Hemos logrado, a través de donaciones, encarar una obra de mejoras al edificio de la Comisaría, obra que se necesitaba, y bueno, con donaciones de los vecinos, con cero costo monetario, salvo la mano de obra que el municipio nos aportó y gente de la zona, ya se pudo concretar esto que para nosotros es muy importante porque el Consejo actúa como gestor, como articulador, con el vecino y las instituciones. Entonces, bueno, eso tiene un mayor significado que la obra en sí, el poder trabajar con la comunidad y las distintas partes hacia un objetivo claro, que en este caso fue hacer unas mejoras que tanto hacían falta, ¿no es cierto? Sofía, indudablemente esto también tiene que ver con una realidad, y es que muchas comisarías, conocemos el Estado, sabemos cómo están, y necesitan de la ayuda porque muchas veces desde el mismo gobierno no llegan. Como siempre sabemos, los recursos siguen siendo pocos para lo que es el avance de una comunidad, ¿no es cierto? Siguen siendo pocos. Entonces, el aporte desde la comunidad ayuda, colabora, pone un granito de arena, pero también un aliciente para que también nuestras instituciones se sientan respaldadas por los vecinos, que no todos son palos, que sabemos con los elementos que trabajan y así todo apoyamos sus gestiones. Miguel, hacia adelante hablar de la proyección de trabajo, además de seguir colaborando con la gente de la comisaría seguramente, ¿qué es lo que se planifica? Bueno, en principio acá se ha hecho todo el alame perimetral, que si ustedes después lo pueden observar, no tiene visibilidad desde adentro de la comisaría hacia el patio donde están secuestradas las motos. Y ese colindante es un terreno baldío, como ustedes van a poder apreciar luego, es un terreno baldío, lo cual es peligroso por la posibilidad que hay de sustraer una moto. Entonces, eso es lo primero que se ha hecho y después el portón de ingreso acá a la comisaría. Como bien dijo acá la Presidenta, todo gracias a donaciones y también muy agradecidos, no solamente particulares, la municipalidad también participó activamente en esto. Era de mucha necesidad particularmente este portón, ¿no? Por supuesto, porque es el portón de ingreso a la comisaría o si no tiene toda una visibilidad desde fuera de ella hacia adentro. Con respecto a la planificación que hace puntualmente, que me preguntaba en relación siempre a la comisaría, estamos gestionando por todos los medios la conexión de gas. El gas natural pasa acá por la puerta de la comisaría y es una pena que no lo tengamos en forma interna, porque obviamente el personal, aparte de las temperaturas que ya sabemos son muy bajas acá en Villa Yardino, el personal se tiene que traer sus propios elementos de calefacción.